Hola amigos de YouTube, al fin regresando de mis vacaciones Aquí estamos continuando con Loba en las aventuras de Sturgy Valley ¡Oh sí! Así que, ya saben Misión número 1, conseguir dinero Tratar de conseguir el mayor dinero posible Obviamente Vamos a dejar esto que es basura Ay no, esto no Esto por allá Esto Ay, qué bonito Ay, muy bien Llevo a Brensa, he perdido mis calzoncillos morados de la suerte Te los cuento porque creo que puedo confiar en ti Si lo encuentras, trámelo discretamente Te pagaré bien Gracias, alcalde Y ahora empezar a buscar Lo que serían los calzoncillos Del... Del alcalde Pero, ¿cuál es el truco? Eh... No los encontraremos Hasta que seamos lo suficientemente amigas de alguien Así Vamos a regalos El sembradío El sembradío Nos quedamos sin agua La verdad La pasé muy bien De vacaciones ahí con mi familia Fuimos a México A Cancún Y estuvimos los antillitos En Ciudad de México Eh... Fuimos a ver a una prima Que se fue Allá Y... Y la verdad La extrañábamos mucho La pasamos bien Entre primos Fue un bonito viaje Que no les voy a mentir Fue bonito Nos divertimos mucho Bailamos Fue todo Muy divertido La verdad Me alegra haber podido ir Fue muy poquitos días Pero En fin No importa Lo importante aquí era Ir a verla Ver que estuviera bien Ella y su Su esposo Y Y su hijito Que era lo que más Estrábamos Me morí de calor Sí Me morí de calor Fue horrible Pero Fue lindo Lo pasó muy bien Ahora Aquí que no se me olviden Nunca 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 De llenar el platito De agua De nuestra mascota Eso es Primor Vamos a comernos El cececito Vamos a bajarlo un poquito Volúmen A ver No se me olviden Que no se me olviden De una sola A ver No se me olviden Que no se me olviden Que no se me olviden De la suerte Una misión más y la iniciativa Esta vez tendría que ser piso 40, dios santa Llevo santo, piso 40 CHE Vamos a salvar la gente Hola, ¿Has acordado ya tu casa? Si yo tuviera una, es lo que haría Pues si, yo también lo haría, tuviera mi propia casa Pues ahora lo único que tengo propia es mi habitación y nada más No, me fui yo Oh, necesito mi piso Esto, estos son los cultivos de verano Voy a ver si puedo encontrar ver derecho no sé qué es no les voy a mentir hola ayer debe ser satisfactorio observar tu cultiva desde la semilla hasta la cocina si, la verdad que si oh si, son dos regalos o sea, es un regalo por día pero se puede hasta dos veces necesito esto no sé si ya lo esto ya lo lo puse van todo al mercado tener una granja local es muy bueno es bueno para el pueblo gracias que has dicho soy son ya la madre mía ya está hola de día libre no le gusta y perdí un corazón a veces cuando tú no le das cosas que no les gusta así es regalos preciados regalos normales regalos que no les gusta y ahora podemos poner en fin bueno así es como se que cosas del futuro se fue de la música vamos a ver aquí está regalos que no le doy recompensa maravilloso podemos poner más semillas que podemos ver ahora y este es el de las amistades así es ya van a ver ya van a ver ya van a ver aquí los completos y después solo faltaría un can buscar cualquiera de estos que falta y se completaría esto es como esto ven es la amistad esto es para el che los tintes mira que bueno tope después una sota roja girasol pluma de pato ya estos son de capo esto es como para dar más amistad ya después van a venir ese este ya así uno gana como más amistad con esos personajes y ya les he dicho mientras más amistad consigas en el pueblo es mejor que no voy a comer uno oh no me dio se me olvida que no todo es comestible créanme hay que ver bien que es comestible y que no o si no claro nos dieron 30 semillas y eso es muy bueno debo tener cuidado con los extraños los hombres silvestres no suelen gustar a la gente oh que triste un coraco un regalo que amable eso le gusta normalcita nomás no le gusta ver mucho ya abrieron ya abrieron aquí a las vías del tren al fin no es que uno pueda tomar el tren no 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 pero puede conseguir materiales a veces cuando pasa el tren consigues minas de cobre hay una espada se puede entrar al espada así es femenino masculino creo que si eres masculino creo que no puedes entrar si bueno obvio las duchas un espejo y se puede ir caminando lento o bien con cuidado en no morir y uno entra aquí y tiene espada en el agua y pues no y eres feliz y si esperas el tiempo suficiente nuestra carita la verdad son bacanas las piscinas y temperadas aquí en Chile por lo general las habilitan para invierno se puede piscina pero a veces son temperadas más en invierno las temperan y es maravillosa la verdad es que es genial muy genial esto es divertido no nunca he probado si acaso puedo entrar al otro lado creo que no creo que lo debería acaban de andar con hawaienas hay un corazoncito pero creo que no es el vestido más cruel no puedes entrar así es pues no se puede ver vámonos vamos a cultivar estas semillitas las 30 semillitas que no acaban de dar corre tiquita corre corre de mi vamos a plantar esto eso mientras más amistad uno tenga así como con la gente es mejor aaaah hola amiguito aaaay si está lindo vamos a ver chucoleta eso eh y ahora aquí vamos a poner y vamos a poner ah ah ya tengo espacio aún más bueno después las plantas vamos si 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 a ver vamos a poner vamos a pintar eso eh ahí está listo listo este es cuando consigamos el silo podríamos comprar uno para los establo y todo eso claro y hay que terminar de despejar este lugar después vamos a ir completando y despejando el lugar mientras sea necesario sobre todo cuando tengamos la granja que vamos a necesitar espacio obviamente obviamente que si a ver dejar unos cuantos árboles vamos a ir vamos a ir a vamos a ir a vamos a ir o a vamos a ir No sé qué fue eso. Ay, me estaba pasando con suerte. Bueno, y aquí tengo unos cuantos árboles. Vamos a dormir. Ah, ya está durmiendo. Antes para mañana tendremos un hermoso día soleado. Capitonis, ¿qué dices tú? Que es el neutro soy, el día está en tus manos. ¡Gracias! Y esta nos enseña a hacer comiditas. Vamos a dormir. Guardando, guardando. Tu progreso se ha guardado. ¡Gracias! Ah, no echa nada para vender, ¿cierto? No, espero que no. Calamares... Esta receta quedó primero en el concurso de cocina. Espero que te guste veras un punto de vista. Judy. Calamares fritos. Eh, pues... De nada. De nada. No, no, no. Es una receta. No, no, no. Pero, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Se me había olvidado. Pequeño de también. Pequeñísimo. Ah, no quiero pasos llenar Bueno, tendremos que... Ah, no, es algo Y aquí Vamos a necesitar fabricar otro baúl Para otro cobre O baúl Cobre lindamente Lo vamos a hacer Aquí Por metal Tenemos otra cosa para guardar Ahora la semilla aquí Eso Arregat 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 me sigo ganar dinero pronto dinero, dinero dinero, dinero dinero, dinero dinero y por acá y por acá y por acá y por acá y aquí y cuando modifiquemos le ponemos la regadera con una de cobre, va a ser mucho más y por acá y regamos Aquí hay una puente en primavera. Muy bien. Listo esto. Un poquito por otro lado. El plato de familia del pello. 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 El plato de familia de familia. El plato de familia del pello. ¿Quién sabe? ¿Puedo? ¿Para qué vine para casa? Es la casa que sigue ¡Hola! Procesor Geodon No se que es pero Se va directo a donde Gonter Gonter Ven a la playa Vamos a la playa Para ver si es así Pescan los ojos todo el cierre Si vamos a ver Vamos a ver si Los motivos Los motivos Tengo hambre, ¿dónde está mamá? Ahhhh. Paba me ha estado hablando del enemigo de nuestra nación del imperio por todo. Parece que son bastante despiadados. Es divertido. Ya viene con el sonido de la nación del imperio. Supongo que... Nunca he regalado pescados a la gente. No sé si es. No, no. No, no. Tsss. Oh, oh. Ah, pero eso es lo que me querías que te quedes. Tsss. No, no. No, no llego a esa zona. A no ser que... No se pueda llegar desde ahí. No, pero... No, no llego a esa zona. A no ser que... No se pueda llegar desde ahí. No, no. Ah, qué rabia. No llego a ese ahí. No, qué rabia me hace. Ah, mira. No está mal. Eso. Ah, Dios mío, no sé qué es No, ven aquí, pecesito No, pecesito, ven Eso Platijo No, no llego ahí No sé cómo quieren que llegue ahí Magia Aquí pecesito Pecesito, pecesito Eso Otra Otra platija Ay, se me fue el pecesito Vamos a comer algas Pecesitos, pecesitos, pecesitos Para sustituir la alga que me comí Eso 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 Se va, se está haciendo de noche Y más algas Una jojacola Una jojacola Una jojacola Una alga Otra alga Otra alga A ver qué es por acá ¿Qué es por acá? ¿Qué es por acá? Se dieron que hasta cambié el sonido de cuando pesca uno Pecesito Bueno, un pecesito Pecesito Ven aquí, pecesito Pecesito, pecesito Pecesito ¿Qué es el pecesito? Mmm Fleeta 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 Pecesito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!